Buenos días alumnos, vamos a continuar con el tema 2, circunferencia trigonométrica. Vamos a hacer este ejercicio C, me piden hallar el máximo valor entero de F. La clase pasada se dejaron algunos ejercicios. Primero vamos a operar aquí, ¿está bien? Hacemos carita feliz, el 3 multiplica él, vamos a hacerlo por pasos, ¿está bien? 3 por 3 más tangente de teta menos 2 por 1 más tangente de teta. Sobre 2 por 3 que es 6, ¿está bien? Multiplicamos ahí. 3 por 3 me da 9, el 3 multiplica cada uno, propiedad distributiva. 3 por tangente de teta me da 3 tangente de teta. Menos 2 por 1 me da 2, menos por más me da menos 2 tangente de teta. Todo sobre 6. A ver, vamos a poner primero el tangente de teta. Sería 3 tangente de teta menos 2 me da 1 tangente de teta. 9 menos 2 me da más 7 sobre 6. Ya está. A ver, vamos a ver. Sería 7 más tangente de teta sobre 6 o tangente de teta más 7 sobre 6. Me piden hallar el máximo valor entero de F. F es esto de aquí. Pero teta pertenece al segundo cuadrante. Vamos a ver. Vamos a analizar la tangente de teta. ¿Qué sucede con la tangente de teta en el segundo cuadrante? Porque teta pertenece al segundo cuadrante. Hacemos nuestro dibujo por acá. Esa teoría ya se hizo, pero de todas maneras es bueno volverla a hacer. ¿Está bien? Aquí, solo esa parte. Miren. A ver. La tangente se consigue mediante esta línea de acá. Y el ángulo va a estar en el segundo cuadrante. O sea, va a empezar por aquí y se va a ir moviendo así. Solamente en el segundo cuadrante. ¿Está bien? Ya saben que la tangente es negativa. Empieza desde aquí. Se vuelve cero, después empieza a aumentar. Perdón, se hace más negativa. Miren. ¿Está bien? Se va hasta el menos infinito. Se va hasta el menos infinito. Entonces, para la tangente de teta, en el segundo cuadrante, viene desde menos infinito hasta cero. ¿Está bien? Entonces ponemos así. Teta pertenece al segundo cuadrante. Entonces, ¿qué se cumple? Que la tangente de teta va a ser mayor que menos infinito y va a ser menor que cero. Si es negativa. Ya saben que la tangente en el segundo cuadrante es negativa. Entonces ponemos eso ahí. ¿Está bien? Lo ponemos aquí. Ponemos. Tangente de teta es de menos infinito hasta cero. Espérate, voy a apriétame ahí. De menos infinito. Tangente de teta hasta cero. Y formamos esto de aquí. Le sumamos siete. Menos infinito más algo por algo sigue siendo menos infinito. ¿Ya? A no ser que sea por un negativo se vuelve más infinito. Más siete aquí sigue siendo menos infinito más siete. Me sale tangente de teta más siete. Y cero más siete me sale siete. Sobre seis. Menos infinito sobre seis sigue siendo menos infinito. Tangente de teta más siete sobre seis. Y acá me sale siete sextos. Y ya está. Se acabó. Pero ¿quién era la tangente de teta más siete sobre seis? Era f. Entonces f va desde menos infinito hasta siete sextos. Me piden hallar el máximo valor de f. Máximo valor de f. El f máximo ¿cuál sería? Si es menor que siete sextos. Siete sextos es uno coma algo. Entonces el máximo valor que puede llegar es a ser uno. Ya que es menor que uno coma algo. ¿Está bien chicos? Ejercicio número siete. Me piden hallar el área de la región sombreada. Es un trapecio chicos. Vamos a tratarlo como un trapecio ¿sí? Acá está el ángulo alfa. Viene desde aquí. Y llega hasta acá. El ángulo alfa. Está pintado con otro color ahí. Creo que es azul o verde. ¿Está bien? Ya miren. Vamos a ver. Si él es alfa. La perpendicular que viene desde acá para arriba. Vendría a ser el seno. Y es positiva ¿ya? ¿Por qué es positivo? Porque va hacia arriba. Él es el seno de alfa. ¿Está bien? Esta línea de acá coincide con la recta tangente. Lo acabamos de hacer en el ejercicio número seis. Vendría a ser la tangente de alfa. Como es una circunferencia trigonométrica es una circunferencia especial. ¿Sí? Su radio vale uno. Y justamente el radio viene de aquí para acá. Esto vale uno. Lo que quiero hallar es lo de aquí. La línea que viene de acá para acá es el... Vale el coseno de alfa. Y es positiva porque se va para aquí. ¿Está bien? Él es el coseno de alfa. Baja. Ya sé cuánto vale esto de aquí. Valdría uno menos coseno de alfa. Vamos a llamarle H. ¿Está bien? Empezamos aquí. H sería igual a uno menos coseno de alfa. La altura. Ya. Vamos a empezar con el área. El área sombreada se calcula así. Base mayor más base menor por altura sobre dos. ¿Sí? ¿Cuál es la base mayor? La base mayor sería la tangente de alfa. Vamos a hacerlo por aquí. Perdón. Aquí nada más. Sería tangente de alfa. Más la base menor que sería seno de alfa. Por la altura que vale uno menos coseno de alfa. Todo sobre dos. Ya. Pero hay que operar ahí. Hay que trabajar ese dato de ahí. Vamos a pasar a multiplicar el 2 para aquí para que no interrumpa. Al final lo pasamos para el otro lado. ¿Está bien? Dos veces el área sombreada sería tangente de alfa. Es seno de alfa sobre coseno de alfa. Tangente seno sobre coseno. No se olviden. Más seno de alfa por uno menos coseno de alfa. El por el. ¿Sí? Coseno por seno. Dos áreas sombreadas sería seno de alfa más seno de alfa por coseno de alfa. Por coseno de alfa. No se olviden de poner sobre coseno de alfa porque si no, no les va a salir. ¿Está bien? Queda el coseno abajo. Uno menos coseno de alfa. A ver, arriba, arriba tengo seno y seno, se repite, ¿está bien? Vamos a factorizar eso de ahí. Vamos por aquí. Dos áreas sombreadas sería, vamos a factorizar seno de alfa. Uno más coseno de alfa sobre coseno de alfa, que lo vamos a poner por aquí, por uno menos coseno de alfa. Miren, chicos, este coseno de alfa está aquí y el seno que he factorizado hasta acá. Me queda seno por uno seno, seno por coseno, seno por coseno. Sería lo mismo, ¿está bien? Dos áreas sombreadas, chicos. El seno sobre coseno, ¿qué cosa era la tangente de alfa? Uno más coseno por uno menos coseno es diferencia cuadrado. El cuadrado de uno menos cuadrado del segundo. Dos áreas sombreadas sería tangente de alfa por, acá vemos una observación. Se necesita coser un pantalón. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es uno. Se necesita coser un pantalón. Entonces, uno menos coseno cuadrado de alfa, perdón, no se vio ahí, disculpen, muchachos. Lo voy a volver a explicar, ¿sí? Se me doy cuenta que no se ve. Miren. A ver. Ahí está. Ahora sí, de nuevo. Seno sobre coseno es la tangente. ¿Sí? Uno más coseno por uno menos coseno sería diferencia cuadrados. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo, ¿está bien? Lo dejo como tangente y uno menos coseno al cuadrado de la propiedad de se necesita coser un pantalón. Uno menos coseno sería el seno cuadrado. Y ahí ya salió el ejercicio. Por lo tanto, el área sombreada sería tangente de alfa por seno cuadrado de alfa. Y este 2 lo pasamos a dividir sobre 2. Y se acabó. El ejercicio 7. Ejercicio número 8, chicos. Es un poquito complicado este ejercicio. Tomen mucha atención, miren. Me piden hallar el área sombreada, que es una figura no conocida. Es un triángulo, pero no es fácil de distinguir su base y su altura. Ahora, lo vamos a hacer de esta forma, miren, ve. A ver, tomen mucha atención. El área, vamos a poner así, el área. El área del cuadrilátero, vamos a poner aquí valores. El área del cuadrilátero A, O, B, D, yo lo puedo hallar de varias formas. Bueno, de 2 tengo aquí. Área del cuadrilátero A, O, B, D se puede hallar así. Miren, como el área sombreada, ese X, le vamos a poner ese X aquí, porque es el área sombreada, ya saben ya. Área sombreada más el área de este rectángulo, de este triángulo rectángulo. Más el área del triángulo rectángulo. Área del triángulo rectángulo A, O, B. Pero también lo puedo hallar así. Miren, ¿qué tal si yo trazo esta línea acá así, nada más suavecito? Lo puedo hallar como la suma del área del triángulo A, O, más área del triángulo O, D, B. ¿Está bien? Área del triángulo A, D, O. Más el área del triángulo O, D, B. ¿Ya está? Y esto sí lo podemos hallar, miren. El área sombreada es la única incógnita. ¿Qué necesito para hallar el área del triángulo O, B? Fácil, el radio vale 1 y el radio vale 1. 1 por 1 sobre 2. Sí, igual. Ahora, el área del triángulo A, D, O es lo que falta hallar. Pero el ángulo teta viene de aquí hasta acá. Quiere decir que esta línea que está acá es la perpendicular, es el seno del ángulo teta. Es positivo. Porque se va hacia arriba. Y el de aquí vendría a ser el coseno, pero es negativo. Y como es la medida de ese segmento, le vamos a poner con menos. Miren el área del triángulo O, D, 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 O. Por altura. Miren, base 1 y altura menos coseno de teta. 1 por menos coseno de teta sobre 2. Y ya con eso sale el ejercicio. Porque a ti lo que te piden es el área sombreada. Área sombreada es igual, vamos a pasar a restar ese 1 por 1 sobre 2, que vendría a ser un medio. Sería seno de teta sobre 2 menos coseno de teta sobre 2 menos un medio. ¿Está bien? Y esto es tan fácil de hacer porque son homogéneos, todos tienen 2. Y si tienen 2 podemos poner un 2 abajo, sería así. Factoricemos y no el un medio. Seno de teta menos coseno de teta menos 1. Ya está. Pero un medio es 0,5. Seno de teta menos coseno de teta menos 1. Y ya está. Eso es lo que salen las claves. Unidades cuadradas. Problema número 9. Me faltó poner solución. Miren chicos, eso es un problema trigonométrico con geometría. Vamos a ver. Me piden allá el área sombreada. Puede ser el área de la suma de los 3 triángulos. No te olvides que el radio vale 1. Porque es una circunferencia trigonométrica. Aquí lo dice. 1. 1. El ángulo teta viene de acá hasta acá. Es un ángulo en posición normal. La línea vertical es el seno del ángulo teta. Y lo pongo sin menos porque es hacia arriba. Es positiva. La línea horizontal es el coseno. Pero ten cuidado. Va hacia atrás. Y si va hacia atrás es con menos. Él es menos coseno de teta. Vamos a especificar aquí. ¿Está bien? Ustedes también hagan igual. Ahí está. ¿Está bien? ¿Qué más puedo hacer ahí? Ah, no se olviden que esto es el coseno de teta. Pues porque es lo mismo que la parte de arriba. Vamos a ponerlo así. Uy, ya no se ve el menos. Vamos a ponerlo mejor. Vamos a ponerlo así. Miren, chicos. Desde aquí hasta acá. Así. Eso es menos coseno de teta. Ya está. Pero de este triángulo no tengo nada. Ya tengo acá el área de él. Sería base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Pero de él no tengo nada. ¿Y ahora cómo hago? Vamos a trasladar todo esto a un gráfico un poquito más grande. ¿Sí? Miren. Ahí está. ¿Sí? Miren. Aunque no parezca, ya. Pero igual. Vamos a trasladarlo por aquí. Vamos a llamarle el A, B, C, D. Vamos a llamarle así. A, B, C, D. ¿Está bien? Este ángulo vale 90 grados. Este ángulo también vale 90 grados. Y el otro también. ¿Está bien? Ya miren lo que va a suceder aquí, chicos. Vamos a poner acá su valor. Este lado vale seno de teta. El seno de teta es un valor. Un medio, ¿no? Raíz de 3 sobre 2. Este lado vale menos coseno de teta. No tengo él y no tengo él. Pero miren, él vale 1 y él vale 1. Si acá le pones alfa, un compañero sería beta. Alfa más beta es 90. Si él es beta y él es 90, él más él tiene que sumar 90. Para que más 90 me dé 180. Alfa. Alfa, 90, beta. ¿Cómo son estos dos triángulos? ¿Te das cuenta? Triángulo rectángulo OAB es congruente, ¿sí? ¿Con qué triángulo rectángulo? Con el triángulo rectángulo vamos a ponerlo en orden. Empecé con O donde estaba el alfa. Tengo que empezar donde el alfa y me voy hasta 90. C, D, O. Caso. Beta 1 alfa, beta 1 alfa. El caso sería ángulo, lado, ángulo. ¿Está bien? Vamos a ponerlo ahí. Ángulo, lado, ángulo. Ya está. Y tenemos que igualar algo ahí. Por algo le hemos hecho la congruencia. A ver, a alfa se lo pone seno de teta. A alfa se lo pone seno de teta. Ahora, entonces, AB es igual a CD. No, perdón. AB, que es al frente de alfa, es igual a OD. Ahí sale. Igual a seno de teta. Y AO, es el que está al frente de beta, el que te lo he puesto de beta, es igual a CD, es igual a menos coseno de teta. Ahora sí los ponemos aquí, menos coseno de teta, porque está al frente de beta, y al frente de alfa está seno de teta. ¿Ya está? Entonces ya saben el área de él, ¿no? Ponemos así, entonces. Área sombreada es igual a... Vamos a ponerle aquí... Ah, vamos a ponerlo por... Tenemos los vértices ya. Es igual al área del triángulo, AOB, Más el área del triángulo... Si nada más lo ponemos... VOC, Más el área del triángulo... OCD... Perdón, ODC. Ya está. Ahora sí, continuamos. Miren, vamos a ir uno por uno. Ah, no se olviden que cuando ponen un triángulo rectángulo, el ángulo... El vértice donde está el ángulo de 90 grados se pone al medio. Sería OAB. Son formalismos, chicos. Acá sería VOC... Y CDO, está bien. CDO o ODC. Ya, empecemos. Ahora el triángulo AOB. OAB, base, menos coseno de teta. Por altura, seno de teta, sobre 2. Área del triángulo VOC. Base 1 por altura 1 sobre 2. 1 por 1 sobre 2. Área del triángulo ODC. Miren, ¿cuál es la base? Él es él. No se olviden ya. Sería seno de teta. Vamos a ponerle aquí seno de teta. Y menos coseno de teta. Sería base seno de teta por menos coseno de teta sobre 2. Se repite, ¿no? Es lo mismo, creo. ¿Sí? Podemos hacer lo mismo que el ejercicio número 8. Ponerse, este, factorizar. A ver, vamos a ver si se puede hacer eso, ¿ya? A ver. Vamos a ver. Quedaría así el área sombreada. 1 medio lo ponemos adelante. 1 por 1 sobre 2. 1 medio. A ver, todavía no hice nada ahí. Ahora sí, ya está. Sería 1 medio. Menos, menos. Va a salir menos seno por coseno, menos seno por coseno. Menos 2 veces seno de teta por coseno de teta. Pero estaban sobre 2 los dos. Entonces, el área sombreada saldría así. No sale con un 0,5. Sale un medio. Se va él con él. ¿Está bien? Menos seno de teta por coseno de teta. ¿Está bien, chicos? Menos seno de teta por coseno de teta. Creo que así aparecen las claves. Ahí está, muchachos. Gracias. 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 Gracias.